Muy buenas gente, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo unos vídeos de partidas de Fortnite que usamos en mi canal de Twitch. Supongo que hay vídeos en los cuales las cosas no salen como uno quiere y... No me voy a liar más. Dentro vídeo, ¡jo! ¡Vamos, cunra! ¡Eh! ¡Vamos, cunra! ¡Full cancerígeno, tío! ¡Dáteme! ¡Aguanta, bro! ¡Va, va, va! Estoy bajando. ¡Ya está! ¡Ahí más, ahí más! ¡Ahí arriba! ¿Arriba dónde? ¡Ha dejado tocado, tío! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mátalo, bro! ¡No puedo! ¡Estoy contigo! ¡Cabrón! ¡Me ha reventado, tío! ¡Me has utilizado el destrapo! ¡No puedo sin avisarme, tío! ¡Hijo de puto! ¡Eh! ¡Sonan por aquí atrás, tío! ¡Sí, sí! ¡Se están vengadar! ¡Me cago en Dios! ¡Me voy a tomar! ¡Le veo, le veo! ¡Hala! ¡Caído! ¡No hay nada! ¡Pero tiene que estar contra otro! ¡Mira, ya! ¡Con un puto pollo, tío! ¡No le he pegado ni! ¡Eh! ¡Que te he visto, perro! ¡Mira, ese me lo juro! ¡No me lo he hecho la hija! ¿Dónde está? ¡Ahí, esmarcado en rojo! ¡Me mata! ¡Va muy blanco, va muy blanco! ¡Sí, yo también! ¡Yo también muy blanquísimo! ¡Cabrón, con el puto bidón! ¡Jua, va! ¡No llego, no llego! ¡No hay cosa! ¡Tomad por culo, se de puta! ¡Olé! ¡Pure entra a la caja, eh! ¡Toco entrada, eh! ¡Holola! ¡Santo al box, eh! ¡Joder! ¡Estás copiando una mierda! ¡Haz un aliorelo, tío! ¡Haz un aliorelo, tío! ¡Haz un aliorelo, tío! ¡Haz un aliorelo, tío! ¡Ya, yo qué sé, tío! ¡Me cago en dios! ¡Puta gilipollas! ¡Me cago en la puta! ¡Qué mierda, tío! ¡Haz un poco más de cámara! ¡Que me voy otro día! ¡Mira! ¡Ese es tu amigo en la discoteca! ¡Todo metido! ¿Cuál? ¡Ese! ¡Me metí en el embolado, aquí, eh! ¡Bueno, tío! ¡Esté contigo, Ego! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Me lo roplao! ¡Man, cerrado! No hay manera de jugar bien. ¡Pah! Me hizo uno, el otro no. ¿Qué te ríes, payaso? ¡Gilipollas! ¡Joder, imbécil de mierda! ¡Está a cagar! ¡Qué grande! ¡Joder, te mato al compi! ¡Joder, te mato al compi! ¡Embécil! ¡Esto es payaso! Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Una vez más, os dejaré todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo. O si decís apoyarme en cualquiera de las plataformas en las que estoy habitualmente. Y pues nada más. Nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? ¡Venga, un abrazo! ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por ver el video.